Ahora vamos a establecer un contacto telefónico y quiero agradecerle al Coronel Director Nacional de Salud de la Policía Nacional, al Coronel Álvaro Vázquez Griffith, quien se encuentra en la Ciudad de La Paz, y desde la Ciudad de La Paz se comunica con nosotros para darnos a conocer con exactitud y cifras reales de lo que está pasando en la Policía Nacional con este segundo, con esta olada de rebrote de la pandemia del COVID-19. Coronel, buenas noches, gracias por acceder a este contacto telefónico. Cuéntele a la ciudadanía cómo está nuestra policía y cómo están trabajando para evitar mayores contagios. Muchas gracias Alberto, un saludo cordial a la audiencia de Camino del Delito. Claro que sí, la policía boliviana, a partir de las disposiciones emanadas del comandante, y yo diría en una sinergia con el Ministerio de Gobierno, estamos generando políticas preventivas que van a tratar de bajar un poco el índice de contagios. Desde el rebrote, denominado rebrote, primero de diciembre, tenemos 520 casos, más o menos para que tengas un resumen, a partir de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en La Paz, estamos superando los 260 casos, Santa Cruz 116 contagios, Cochabamba 57. Lo que quiere decir que tenemos un acumulado de 6.426 casos, recuperados 5.710, y decesos, hemos lamentado, estamos lamentando, decesos de 196 servidores públicos policiales. Para todo esto, la Dirección Nacional de Salud, bajo la orden del mando institucional del señor comandante, ha generado una donación de 250.000 dosis de ivermectina. Paralelamente, aquello, hemos establecido con nuestros profesionales en salud, profesionales médicos, dependientes de la policía, protocolos de prevención y tratamiento ambulatorio temprano para el COVID-19 con el uso de la ivermectina. Este protocolo, consensuado a nivel nacional, pero además con legislación comparada, ha sido derivado o mandado, perdón, con una nota de atención al Ministerio de Salud, para que también consideren esta actividad. Hemos generado convenios con los colaboratorios privados, que van a generar una... O sea, a partir del convenio, nos van a hacer un cobro por debajo de lo que está en el mercado, para los servidores públicos policiales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Estamos implementando consultorios en los diferentes departamentos con ayuda de la Caja Nacional de Seguro Social. Hemos comprado equipos de Liza para laboratorios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y estamos generando este tipo de actividad para los servidores públicos policiales y sus familias. Se ha generado capacitación en nuestros profesionales de salud para la aplicación de antígenos nasales, 3.500 antígenos nasales, que han sido donados y gestados, entregados por el Ministerio de Salud y gestados por el Ministerio del Gobierno. Son 3.500 antígenos nasales para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y ustedes me preguntarán, distinguido amigo Alberto Rupp, ¿por qué para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz? Justamente por la cantidad de contagios que tenemos. Sin embargo, para nosotros también es muy alarmante la cifra de Coruro con 20 contagios, cuando los tres departamentos con 13 contagios ven y con 11 y Chukisaca con 10. Vamos a trabajar y estamos trabajando por la salud de los servidores públicos policiales, de los servidores públicos de servicio activo y servicio pasivo. Y nuestra pretensión es también llegar a las familias de nuestros camaradas para poder mantener una salud en toda la familia policial. Perfecto, Coronel. Entonces, hay no más preocupación del alto mando policial sobre el rebrote que se está dando. La familia policial está, sin duda alguna, bien golpeada. Son muchos los casos que se han registrado. Y obviamente es de esperarse por la lucha que se está dando. Pero aquí también hay un punto muy importante que juega la ciudadanía, y es la falta de conciencia. Eso es lo que, sin duda alguna, provoca malestar. La falta de conciencia de los ciudadanos. Háblele, Coronel, diríjase a los ciudadanos para que esto le haga más fácil también el trabajo a la misma policía. Y así evitemos todo el rebrote, no solamente del uniformado, sino de todos los bolivianos quienes en estos momentos estamos golpeados por esta pandemia. Gracias a la gente de la audiencia de Camino del Delito. Con ciudadanos, con nacionales, a los estantes y habitantes de todo el territorio nacional. Es muy importante entrar en conciencia de que este flagelo mundial ha llegado con más fuerza a nuestro país. El rebrote es un problema de contagio de momentos, de instantes. No nos descuidemos, por favor. Hagamos uso del barrijo. Mantengamos el distanciamiento social. Son aspectos muy importantes. Hagamos la higiene en casa. Lavémonos las manos constantemente, periódicamente. Hagamos, apliquemos los remedios tradicionales. Apliquemos, escuchemos a los profesionales en salud que nos están dando constantes recomendaciones. Hagamos esto no solamente por nosotros, sino también por nuestras familias. Que Dios los bendiga. Perfecto, muy bien. Gracias, coronel. Y será hasta en otra oportunidad importante el informe de 520 policías contagiados en esta segunda olada del rebrote del coronavirus. Que tengan buenas noches, coronel. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Que estén muy bien.